Conformidad desde el punto de vista de un partido que sumamos, vuelvo a repetir, ante un rival difícil, pero creo que tendríamos que haber ganado el partido. Y cuando digo creo que lo tendríamos que haber ganado, no lo digo como una situación potencial. Erramos en los lugares donde lo teníamos que errar para ganar el partido. Me voy muy caliente porque creo que era una expulsión que no nos merecíamos, que es un invento. Y después no tengo duda que no fue Faudel de Correa cuando vino el gol de ellos, no tengo ninguna duda. Y después hubo algunos fules y algunas interpretaciones que nos perjudicaron tremendamente. Nosotros nos sentimos tremendamente perjudicados. Terminan aplaudiendo un empate de local con 30 minutos con un hombre de más. Y nosotros nos vamos caliente, increíble las sensaciones. Un equipo termina aplaudiéndolo con 30 minutos un juego de más, con injustamente una expulsión que no era. Y nosotros nos vamos caliente por el empate porque creo que no nos empataban más. Yo no tenía duda, era centro, era centro, centro. Y si estábamos los 11 yo creo que de última, de contra, podíamos terminarlo de otra manera. Pero bueno, estas cosas suceden y nada, nos vamos muy calientes porque creo que fue totalmente inmerecido esto. Y bueno, lógicamente después del empate y bueno, la gente terminó aplaudiendo el empate de Talleres. Lo complicamos, Talleres es la realidad. Después las circunstancias de estas que uno no puede hacer nada y bueno. Bueno, vos decís todo en contra, ¿como qué, por ejemplo? Como todo, todo, porque... O sea, veo que cuestionás el árbitro. ¿Qué te pareció lo cuestionar? No voy a cuestionar porque, como dije recién, uno puede ser perjudicado. Yo y él hablamos y él me dijo algo y me lo guardo para mí, no voy a ser ni vigilante ni nada. Así que lo vamos con mucha bronca por la forma que lo empataron, nada más. ¿Entraste y conseguiste el empate, que no es poco? Contento, contento más que nada por todo el grupo, ¿no? Me parece que se estaba haciendo un esfuerzo grande después de por ahí no hacer el mejor partido tácticamente por ahí. Fuimos muy desordenados, también Instituto nos llevó a eso y bueno, nada, contento con el empate. Seguimos sumando y nada, pensar en el próximo partido que es Chicago, ¿no? Gracias.